Muy buenas tardes televidentes, la encuesta de CMI ha dado mucho que hablar en el tema de la política regional. Como es de conocimiento público, esta encuesta la hizo el Centro Nacional de Consultoría y fue revelada ayer por el noticiero CMI. Los resultados, para refrescarlos ante la opinión pública, son los siguientes. Jorge Acevedo Peñalosa, 31% de intención de voto. César Rojas, 22% y Carlos Luna, 18.5%. Esta encuesta que fue revelada ayer deja ver ante la opinión pública que crecen en intención de voto el doctor Jorge Acevedo en primer lugar que sube 8 puntos y Carlos Luna que sube 5 puntos con la anterior encuesta también publicada por el noticiero CMI. La encuesta del 10 de septiembre, que fue hace un mes exactamente, arrojó los siguientes resultados. Jorge Acevedo, 23%, César Rojas, 20% y Carlos Luna, 13%. Aunque desde luego en el tema de las encuestas cada uno la lee según sus conveniencias, lo cierto es que se mantiene en primer lugar Jorge Acevedo, en el segundo lugar César Rojas y en el tercer lugar Carlos Luna, muy cerca del segundo lugar de César Rojas, lo cual podría señalar que hay un empate técnico. Esta semana cada una de las campañas le dio una lectura a la encuesta como tal y todos dijeron que hay que esperar al 25 de octubre, pero lo cierto es que Jorge Acevedo marca hoy el índice de favorabilidad más aceptable de todos los candidatos. Y más sobre los temas de las encuestas, porque hoy por hoy ha copado la atención de los cucuteños durante toda la mañana. Los amigos de, por ejemplo, de Jorge Acevedo que ganan la encuesta le han dicho a los medios de comunicación que están allí, que reciben las cifras con humildad, pero que no van a ser triunfalistas en este momento y que por tal razón van a seguir trabajando igual como lo han venido haciendo. En el segundo puesto, como es de conocimiento público, está el sector político de César Rojas de Opción Ciudadana, que también han dicho lo mismo, que están de segundos, que tienen una diferencia con el primero, pero que tampoco por ello no van a desistir y que van a continuar. Y los de la campaña del doctor Carlos Luna han dicho que ellos son los únicos que en verdad han venido creciendo y que esperan que las reuniones y que la organización política que tienen al lado de todos los congresistas que apoyen esta candidatura, les permita ganar las elecciones en Cúcuta este 25 de octubre. Todos a trabajar, como lo hemos venido diciendo de manera permanente aquí en 90 segundos. Y esta mañana se presentaron de otra parte nuevas adhesiones de tipo político, una que realmente nos sorprendió, la del doctor Cairo Cristo que dispuso a acompañar a la candidata del polo a la gobernación del departamento, Judit Maldonado. La verdad que nos sorprendió mucho esa alianza. No sabemos cuáles son las intenciones del doctor Jairo Cristo en este momento en la vida política regional. Primero, se va a hacer contar, que es muy bueno hacerse contar en el tema de la política. Pero segundo, no entendimos por qué no terminó apoyando al doctor William Villamizar y prefirió quedarse con el polo democrático. Preguntas que nos hacemos, pero preguntas que no tienen por ahora ninguna respuesta. Lo cierto es que efectivamente se hizo ese apoyo esta mañana de Jairo Cristo a Judit Maldonado. Y también se dice que en los próximos días el candidato Wilfredo Grajales estaría respaldando en nombre de Judit Maldonado. Son decisiones que se están tomando en la cosa política, pero decisiones que van a ser fundamentales para sumar. Judit Maldonado, por ejemplo, se siente confiada de que su votación va a ser muy significativa en la ciudad de Cúcuta. Y dice ella que está por encima de Mila Romero. Tiene un buen trabajo, Judit Maldonado, y se merece obviamente ese reconocimiento en la parte política. Dos candidatos que me merecen un reconocimiento hoy. Jaime Martín del Partido Liberal, que muy seguramente puede ser el candidato con mayor opción de ganar esa curul y con el mayor número de votos. Bien por el doctor Jaime Martín. Y Abel Moreno Monsalve, que aspira a la Asamblea del Departamento. Tiene un reconocimiento grande, un buen trabajo y la verdad que el hombre puede estar volviendo a repetir en la Asamblea del Departamento. Tiene una buena presencia en Cúcuta. Tiene el acompañamiento Abel Moreno de los amigos del gobernador, del doctor William Villamizar, en una buena parte. Pero tiene también un trabajo independiente que van a marcar desde luego un trabajo significativo para Abel Moreno. Hoy le hago un reconocimiento a Jaime Martín y en segundo lugar al diputado Abel Moreno. Nos vemos mañana en 90 segundos.